Quiero felicitarte por tu año, profe. Gracias, Ale. No solamente te lo reconoció la gente con la venta de tu libro, La Argentina de Abordadas, sino con lo que fue para vos, Animales Sueltos, y también lo que nos diste como programa. Gracias, profe. No sé qué querés decir. En primer lugar, muchas gracias a vos por haberme propuesto venir, a las autoridades del canal, a Jotax, la productora, a los excelentes y maravillosos compañeros, de los cuales he aprendido mucho, y mucho para convivir con quienes no piensan como yo, con respeto, con altura, con firmeza. La verdad que para mí ha sido un aprendizaje muy grande en muchos sentidos, pero particularmente en ese. Yo soy una persona difícil de domar. La gente cree que es bravo, pero es un tierno. Es un tierno. Yo soy un hombre muy agradecido en la vida en general, pero en particular en este caso, te repito, te agradezco mucho a vos, a los chicos, a las autoridades del canal, y a Jotax, y obviamente a todos los chicos que están detrás de cámara, que siempre me han recibido con mucho cariño, siempre buena onda, siempre charlando algo, siempre hablando de la familia, de qué me pasa, cómo estás, pidiendo algún consejo económico. La verdad que eso lo valoro muchísimo. Gracias a los chicos detrás de cámara también. Bien, profe. Muchas gracias. 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 Gracias.